A continuación vamos a hablar de la última hora y el giro inesperado que ha dado la operación Haaland, hablaremos de las últimas declaraciones de Dani Alves, de lo que ha dicho un ex azulgrana Michael Ladrup sobre el más que posible fichaje de Christensen por el Barcelona y de más noticias de mercado de fichajes. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar del giro inesperado que ha dado la operación Haaland. El diario alemán Sportbleed adelantó esta semana que la cláusula de salida de 75 millones de euros que el Borussia Dortmund había activado por Erling Haaland en 2020, vence el próximo 20 de abril. Mientras el conjunto negro y amarillo se desespera por conocer la decisión final sobre el futuro de su estrella, el 9 trabaja arduamente para superar sus problemas físicos y el Real Madrid y Manchester City siguen encabezando la lista de clubes con capacidad de ficharle. Este domingo, Mundo Deportivo aseguró que los City Sense ven a los merengues con ventaja en las negociaciones por el noruego, ya que la directiva inglesa no se ve bien posicionada en la puja por el crack del Dortmund y creen que los blancos finalmente la acabarán fichando en verano de 2023, tal y como lo desea Florentino Pérez. Y es que para el Madrid, la prioridad de verano de 2022 es Kylian Mbappé, ya que pensar en fichar a ambos delanteros en el mismo mercado supone una inversión que la Casa Blanca no está en condiciones de gestionar este año. En ese sentido, Encha Martin intentarían convencer a Haaland de quedarse un año más en Alemania con el Borussia y llegar libre en 2023, posiblemente tras la salida de Karim Benzema de la capital española. El francés finaliza contrato en junio del año próximo y más allá de su extraordinario presente, con 35 años en el club le daría salida para fichar al killer noruego. Sin embargo, la decisión final depende única y exclusivamente de Erling Haaland. Más allá de lo económico, el delantero se inclinará por el proyecto deportivo que le atraiga más, un escenario que aún da esperanzas al FC Barcelona para ficharle. Joan Laporta prácticamente descartó su llegada la semana pasada, justo tras la goleada y consagración del Barça en el Clásico Liguero, asegurando que será muy difícil gestionar fichajes de esa magnitud. Sin embargo, Rafa Juste, vicepresidente deportivo, fue menos drástico y optó por opinar que nunca se puede decir inviable porque el mundo del fútbol da muchas vueltas. Esto con respecto a la operación Haaland. Más allá de la postura de la directiva, lo cierto es que el Manchester City necesita un 9 para la próxima temporada. Según Daily Stars, el club gestionaría la salida de Gabriel Jesús en verano, cuyo contrato finaliza en junio de 2023. El brasileño ha perdido la confianza de Pep Guardiola y su salida facilitaría el fichaje de Haaland, ya que los City Saints esperan obtener cerca de 70 millones por su traspaso. La decisión de fichar un centro delantero para 2022-2023 está tomada en el Eddian Stadium y Erling lo sabe. ¿Podrá convencerle el ex-equipo de su padre? Por tanto, el Barcelona que sigue a la expectativa con Erling Haaland. Vamos ahora a hablar de Dani Alves y las palabras del brasileño tras la exhibición en el Bernabéu. Dani Alves, defensa internacional brasileño del Barcelona, declaró este domingo tras ganar al 4-0 al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu que vivieron una noche para enmarcar y que el objetivo que se enmarcan con esta nueva etapa liderada por Xavi Hernández desde el banquillo es recuperar la identidad para llegar a lo más alto. El conjunto azulgrana venció al Real Madrid con un doblete del gabonés Pierre-Emerick Abomellam y con otros dos tantos de Ferran Torres y el uruguayo Ronald Araujo. Una vez más aquí, en la casa del rival, hemos vivido una noche para enmarcar. Es difícil el Santiago Bernabéu y ganar este estadio siempre es un placer. Además, cuando llevamos un tiempo sin hacerlo, dijo Alves que cumplió 400 partidos de azulgrana en el Estadio Madridista. Es el mejor regalo para celebrar los 400 partidos, apuntó Alves, que habló sobre el papel que está teniendo en el vestuario con los más jóvenes. Lo que intentó hacer es para que ellos sepan lo que está en juego. No solo jugar a fútbol, sino defender una historia, un sentimiento y unos colores. Necesitamos que la gente joven sepa el sentimiento de este club y los más veteranos enseñarlo, que hay mucho en juego y lo pasaremos bien si hacemos las cosas bien, señaló el brasileño al terminar el partido. La misión es recuperar la entidad y esto nos llevará a lo más alto. Así fue siempre y no cambiará. El Barcelona tiene una manera de jugar y una filosofía y es lo que ha hecho grande el club. Ha quedado claro, si hacemos lo que estamos acostumbrados a hacer, los títulos llegarán. La liga está difícil, pero no nos estamos dejando soñar y soñar es gratis. Hay que hacer nuestra parte y ver qué sucede. Concluyó. Vamos a hablar ahora de las palabras de Michael Laudrup sobre el fichaje de Christensen. A lo largo de la historia son muy pocos quienes pueden presumir de haber jugado con el FC Barcelona y el Real Madrid. Uno de ellos es Michael Laudrup, quien recientemente ha analizado la actualidad de ambos clubs, tanto en lo que respecta a las plantillas que tienen actualmente como en los posibles fichajes que podrían reforzar las de uno u otro equipo tras el verano. Uno de los temas abordados por el ANES en declaraciones para RAC1 ha sido el del fichaje de Andrés Christensen por el equipo azulgrana. E indicó que llegar desde la Premier es una ventaja, aunque requerirá el apoyo de una figura jerárquica. Técnicamente es muy bueno, sabe jugar bien y está en la liga con más ritmo del mundo. El Barça juega con la defensa más arriba y el Chelsea más abajo, pero se adaptará si tiene a un piqué a su lado para que le ayude. Asimismo, ha tenido algunas palabras de elogio para Pedri González, quien brilló recientemente frente al Galatasaray. Está haciendo las cosas muy bien, tiene frialdad como se comprobó con el gol que marcó en Turquía. Es muy joven, el Barça se lo tiene que asegurar por muchos años, tiene calidad y potencia, y si a esa edad está donde está, pinta muy bien para el futuro. En cuanto a Erling Haaland, pretendido por el Barcelona y Madrid, sostiene que requiere de unas condiciones específicas para desarrollar su juego efectivamente, por lo que no sabe si se adaptará al esquema de Xavi. Es un jugador muy físico y su juego necesita espacio porque él no participa con las combinaciones ni está en los sitios estrechos. Debe estar en un equipo que le dé balones, eso sí, marcará goles en cualquier equipo, pero tengo la duda de si podrá encajar bien por su juego y el que hace el Barça. Para el Danés, ambos equipos llegan en forma al compromiso, pero los blancos llegarían con una ligera ventaja. Hace dos meses hubiera sido un clásico con dos equipos lejos de su mejor versión, pero ahora están muy confiados ambos y será un buen partido. El Real Madrid es un pelín favorito porque juega en casa y porque el Barça tuvo mucho desgaste en Turquía, donde no tuvo un partido fácil. No obstante, reconoce que no se siente seguidor de uno u otro club y que mantiene buenas amistades en ambos. ¿Barça o Madrid? Es la pregunta porque siempre me hacen y no sé qué contestar. Soy Danés, ¿por qué tengo que ir con uno u otro? No entiendo la pregunta. Yo voy con las personas, para mí es lo más importante. Cuando llego al Camp Nou o al Bernabéu, busco a la gente con la que tuve relación. Es lo que más me emociona. Por último, ha recordado al que considera su mejor clásico, un partido que tuvo lugar en la temporada 1990-1991, cuando vestía la camiseta surgrana, que a su juicio no fue muy recordado por su brillante actuación. No fue el 5-0, no. Fue ese, un 2-1. Yo marqué el primer gol, un golazo. Después empató el Madrid y al final llegó un autogol de Spasic. Al día siguiente todo el mundo habló del gol en propia puerta de Spasic. Nadie de mi golazo. Vamos a ver qué es lo que ha dicho sobre su futuro. Uno de los jugadores que tiene en la mira al Barça, de cara a la próxima temporada, Demas Raui. Nousair Madraoui conversó con la cadena NOS tras la eliminación del Ajax en la Champions League ante el Benfica. En una entrevista en la cual el lateral dejó claras cuáles serán sus prioridades para elegir su próximo club. El defensor asegura que para él lo más importante es el proyecto, el contrato y el nombre del club. Tres aspectos que en ese orden determinan la elección de su club a partir de la temporada 2022-2023. Quedan dos meses por delante y en ese tiempo tomaré mi decisión, explicó el marroquí. De esta manera, el jugador de 24 años deja claro que se tomará las cosas con calma sobre su futuro. En días pasados, Madraoui aclaró que todavía no tiene ningún acuerdo verbal ni firmado con el Barça ni con ningún otro club. Pero en una última entrevista hizo alusión a su máximo ídolo y referente profesional. El lateral derecho del Ajax aseguró que Dani Alves es su ejemplo a seguir. Sus cualidades son indudables. Mi estilo, siempre intentando atacar, está inspirado en él, dijo el de Leider Dorp. En esta temporada, el defensor ha disputado 30 partidos en el conjunto de Amsterdam, sumando 5 goles y 4 asistencias. Su valor de mercado en la web de Transfermarkt es de 20 millones de euros y llegará con carta de libertad tras finalizar contratos de los neerlandeses. En cuanto a su salario, para la 2022-23, el lateral derecho podría aspirar a cobrar alrededor de 6 kilos al año, según Sports. El Barça le ofreció en su primer contrato 5 millones netos por temporada, pero Madraoui no respondió a la oferta. Además, el conjunto blaugrana Bayern de Múnich, el Milan y Borussia Dortmund están interesados en contratarle en verano. En principio, el Milan partía con ventaja en las negociaciones, pero en este momento el futuro del jugador está en el aire, por proyecto deportivo. El Barça parece tener la ventaja ya que Xavi Hernández quiere un lateral derecho en verano y el perfil del marroquí se adapta perfectamente al esquema del míster. Por compensación económica, los bávaros podría ofrecerle un contrato más jugoso. Más allá de su decisión de no renovar con el conjunto tulipán, el defensor tiene claro cómo encarar la recta final de la temporada en los Países Bajos. No soy en absoluto una fuente de inquietud. La posibilidad de que me quede es nula. Me voy para tener una aventura en el extranjero, pero todavía voy a darlo todo por el Hayaks en cada partido. No voy a retirar la pierna. Puntualizó en su entrevista con Noss, sin duda, Madraoui es un jugador que piensa muy bien cada paso en su carrera. Y ya para acabar, vamos a hablar del posible fichaje de Coutinho por el Aston Villa. Coutinho ha convencido a la directiva del Aston Villa de su calidad en apenas 10 partidos. Pero los 40 millones de euros que el FC Barcelona pide por el brasileño son un monto difícil de financiar para los villanos. Sin embargo, una venta en verano podría ser clave para financiar la compra definitiva del brasileño, cuyo préstamo vence en junio, y el Atlético de Madrid sería encargado de ponerle el dinero necesario para esta operación. Según el periodista Fabricio Romano, Los colchoneros irán tras Mati Cash en verano, en su afán por reforzar el costado derecho. El conjunto elegido por Diego Simeone ya intentó negociar por el polaco en invierno, pero las pretensiones del Aston Villa fueron muy altas para la directiva rojiblanca. El club de Birmingham espera obtener cerca de 35 millones de euros por el defensor, cuyo contrato finaliza en junio de 2025. Con este dinero, el conjunto inglés haría caja para quedarse con Coutinho. Para el Barça, la venta del brasileño es vital de cara al verano. El club necesita hacer caja para gestionar nuevos fichajes, y para solucionar sus problemas con el límite salarial. En este momento tiene un saldo negativo de 144 millones de euros. El de Río de Janeiro no cuenta para Xavi Hernández para la 2022-23, y tras cuatro años en donde se marchó o cedido en un par de oportunidades, el ciclo de Coutinho en Cataluña parece totalmente acabado. Sin embargo, las buenas presentaciones del centrocampista en su regreso a la Premier League han reactivado las ofertas por él. Para fortuna del jugador y de la directiva culé, los cuatro goles y tres asistencias de Philippe hasta el momento han interesado a clubes como el Arsenal. Aunque los Gunners difícilmente pagarán los 40 kilos que el Barça pide por él, al Aston Villa le restan nueve partidos en la Premier. Si el 23 logra mantener su buen momento, su permanencia en Inglaterra está casi asegurada. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!